Y ahora podemos hablar en la playa, un sitio... ¿No hay música? Uh, qué raro que no hayan puesto música en la playa Bueno, por no mojarme, aquí Hiko Todo el mundo parece que se nos está pasando bien, eso es una buena cosa supongo Nuestra operación, nuestras operaciones durante la hora oscura nos han... Han puesto un montón de estrés sobre nosotros Deberías relajarte un poco y descansar Ah, hola, ¿eres mi nuevo punto de guardado? Sí, no veo por qué no No puedo perder la oportunidad de guardar en nuevos sitios Gracias aquí, Hiko ¿No es... bueno este sitio? Vengo aquí a menudo cuando... venía aquí a menudo cuando era más joven Pero no recuerdo que fuera... tal que así Gracias por... Fuka Poyecesan, ayúdame Junpei Kun está ahí Tirando agua Te gusta, te gusta esto, ¿eh? Nadie puede resistirse Ah, mojar a las chicas en la playa, ¿eh? Voy a... salpicar más agua que tú O sea, te voy a salpicar más agua ¡Ey! Vas a pagar por esto, toma esto Supongo que esta conversación será de los tres, ¿eh? Gracias, mis uro senpai Gracias tantísimo Podría morir ahora mismo sin ninguna... Sin lamentar nada Pero por qué no hay música Raro Ah, este es un sitio tan... tan bueno ¿Por qué tiene que estar estupey aquí con... Todo con nosotros y echarlo a perder? ¿Puedo entrar más a lo profundo del agua? ¿No falta alguien? Uno, dos, tres, cuatro, cinco... No, estamos todos Ah Algo más Hola, hay más gente en la playa Estamos sol... estamos... Esto no es realista Estamos solos en la playa ¿Quién se le... no es posible? O sea, es literalmente imposible Estar solo en la playa Me voy al bosque ¡Tío, ¿dónde vas? Nunca jugué solo en la playa Vale, sí, que no me vaya para allá Todavía Pero bueno Algo más Una vez que he hablado con todos Podemos hacer un foco con los tablones estos que están aquí sin motivo aparente ¿Puedo encontrar algo? ¿Puedo? Voy a golimear un momento Vale, ya está Tampoco hay mucho que ver Fantástico No lleva cascos Para bañarse Por eso falta música Mierda, tiene hasta sentido Vale, pues ya está Nos vamos Nos hemos bañado Todo eso está pasando bien Nuestras operaciones en la hora oscura Bla, 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 bla Volvámonos Literalmente tampoco podemos hacer nada Ha habido un vídeo ¡Uh, qué bien nos lo pasamos! Y ya está Volvamos ¿Qué? ¿Te vas tan pronto? Vamos a estar aquí un rato más Te vemos luego ¿No? O sea, ya no podía hacer nada más en la playa, ¿eh? No, ¿eh? He hablado con todo el mundo Y ya no había nada más que hacer Ha pasado un tiempo Y no te asignan a saludar tampoco, ¿sabes? Padre Me alegra que estés Que tengas buena salud Lo dice mientras le pego una caladaca al puro Sanísimo Nuestros invitados son residentes del dormitorio, supongo Siento haber traído a tanta gente He oído que has hablado del incidente Gracias, Colombo ¿Por qué lo ocultaste durante tanto tiempo? No lo estaba ocultando Salvo que sí lo estabas ocultando Te lo he dicho una y otra vez Nada de la culpa es tuya Tú no tienes culpa, pero Dos en armonía superan a uno en perfección Eso ha sido nuestro principio Desde que la familia Kirillo se separó del grupo Nanjo Lo cual es totalmente contradictorio Porque os habéis separado del grupo Antes no seríais más fuertes que ahora Tenéis que aprender a confiar en otros Mitsurus Hay algunas cosas en este mundo Que no pueden ser Que no se pueden cumplir solas No importa los sacrificios que hagas Sí, padre Has accedido a nuestra base de datos, ¿verdad? Eso es otra cosa ¿Por qué no me preguntaste directamente En lugar de utilizar este viaje como una excusa? Lo siento Lo siento Traelos aquí A todos Les voy a dar una parija Que para que aprendan modales de no espiarme No tenía ninguna intención de ocultarles la verdad He hecho preparativos para discutir de todo Hay una chica llamada Takeba en tu grupo, ¿correcto? Sí, no se calla con la tontería de odiar a Misuru Y planes malignos y todo eso Para que ella despertara su poder Tiene que ser el destino Padre Vale Nos va a explicar todo Absolutamente todo Ah, ya Por lo que sé Misuru ya os ha explicado la versión corta Y ya fue bastante larga Así que esperar para media hora de vídeos y explicaciones No puedo esperar Bueno, es cierto Nosotros los adultos tenemos la culpa Si hubiera podido Arreglarlo con mi vida Ya lo hubiera hecho Pero ahora no tengo elección que depender de vosotros Lo que mi padre quiso crear con el poder de esos monstruos Es un cacharro Para la manipulación temporal Un aparato para la manipulación Máquina del tiempo Es lo que intentaba hacer Tú específicamente hablaste de manipulación temporal La vez que nos lo explicaste Suponía que lo separe Imagina si pudieras controlar el paso del tiempo Eliminar los eventos indeseados Antes de que ocurran Con un aparato así Podríais Moldear el futuro A tu elección Y eso, wow Eso sería cheto Mierda Eso es una locura Sin embargo Bajo la dirección de mi padre La investigación empezó a derivarse A cambiar de su Meta original En sus últimos años Mi padre parece que tenía Solo nihilismo en su corazón En sus últimos años Mi padre parecía que solamente tenía ¿Cómo sería en español Nihilismo en su corazón? Es Como odio Y como desesperación En su corazón Vamos a ir con desesperación Ahora que pienso sobre ello Su locura Puede ser resultado De su De su lucha Para librarse de ello Es Es Perfectamente natural Que queréis Saber la verdad Y es Mi obligación Decíroslo Todavía no me ha dicho nada O sea, literalmente Todas las frases que ha dicho Son Relleno Para hacerlo dramático ¿Qué es esto? Esta Es La única Muestra Del accidente Recordada Por un científico Que estaba en la escena Deseo Rezo Para que esta Grabación Llega a buenas manos Esa voz Mi jefe Se ha vuelto Obsesionado Con una idea Terrible Este experimento Nunca tendría que haber sido Concebido Tengo miedo De que lo que He hecho Resulte en un Desastre sin precedentes Pero si no lo hubiera hecho El mundo entero Podría haber pagado El precio ¿El mundo entero? Por favor Escuchar con atención Fuka No interrumpas Que te ha visto A través del tiempo El científico Las sombras Que estaban aquí Acumuladas Se han dispersado Como resultado De la explosión Para terminar Con esta pesadilla Tenéis que eliminarlas A todas Guay Yo tengo la culpa De esto Conocí a los riesgos Conocí a los riesgos Pero estaba cegado Por la promesa De la De la De Del éxito Así que no Puse ninguna objeción Todo es culpa mía Padre Poco predecible Poco predecible Quiero decir Que ese era Qué forma de chafar Las vacaciones Padre Su nombre era Eichiro Takeba Que clase de nombre Eichiro Era el Investigador Jefe En ese momento Un hombre con mucho talento Pero nosotros somos Los responsables Le forzamos Para continuar Su investigación Bueno El grupo Kirillo Tiene la culpa De su muerte No me lo puedo creer ¿Eso quiere decir Que mi padre Fue el causante De todo? Sí Así que no la lío Para dar también La hora oscura Tartarus La gente Que murió En ese incidente Vale Pero hay una cosa Que no me había dado cuenta Hasta ahora Si estaban acumulando Sombras Quiere decir Que las sombras Ya existían Antes de Antes de la creación De El experimento Y todo esto O sea Porque en los juegos Que te lo hace persona Lo que sé Es que no luchas Contra Contra sombras Luchas contra Demonios Siempre supuse Siempre supuse Que el experimento Era la causa De las sombras Pero las sombras Ya existían antes Que todo esto O sea Que realmente Es el causante De la hora oscura ¿Cómo sabemos Que no existía La hora oscura antes? Porque los científicos No la podían ver Pero los científicos No tienen por qué Tener el don este Pero bueno ¿Qué más da? Creo que no lo llegan A explicar nunca La gente que murió Etcétera Etcétera Todo culpa suya Pero en el Persona 1 No son sombras Son demonios ¿No? Casi seguro Que eran demonios Bueno Ya algún día Los jugaré Da igual ¿Estás bien? Así que Entonces ¿Por qué estabas Ocultando esto? ¿Es porque te sentías Te daba lástima ¿Es por eso? Sí No, Takeba No, Takeba Yo Y por no Takeba Yo quiero decir Sí No quiero Vuestra Lástima Adiós ¿No debería ir Alguien Tras ella? Sí No parece Que los ánimos Estén ahí El padre No ha cambiado La expresión Ni un momento Tú eres el portavest Tú ¿Podrías ir? Sí Por supuesto Porque yo O déjala estar Por supuesto Porque yo O déjala estar Por supuesto Pero con dudas Pero bueno Opciones Dejémosla estar Por supuesto Hay que ser más cabrón Bueno, por supuesto Gracias Por la noche Tampoco nos hemos dado Mucha prisa Para buscarla Creí en él Por tanto tiempo También También ha dicho Que era inevitable Bueno, da igual Que Lo de hacer explotar La máquina Fue para el mejor Salvó al mundo Técnicamente Aunque lo condenó Pero lo salvó Esto es demasiado ¿Recuerdas lo que te dije en el hospital? ¿Me creerías si te digo que sí? ¿Cómo murió mi padre cuando era pequeña? Parece bastante emocionalmente intenso para ti ¿Te ofendes si digo que no me acuerdo? Ya lo entiendes, ¿verdad? Murió en el incidente Nadie sabía la verdad Así que había todo tipo de rumores Sigo sin acordarme Pero vale Como estaba a cargo del equipo de investigación La gente fue Muy La gente Fue muy insensible conmigo y con mi madre Incluso tuvimos que cambiar de domicilio varias veces Ya veo ¿Tuvo que ser duro? ¿O qué hicieron? ¿O qué os hicieron? La gente Ya veo ¿Tuvo que ser duro? ¿O qué os hicieron? Ya veo Tuvo que haber sido duro Ya vemos todos Creo que decir lo que sea Pero da igual Pero todo este tiempo me decía a mí misma que no fue culpa suya Le quería muchísimo y no creía que podía haber hecho nada mal Recibí una carta suya Recibí una carta suya esta primavera Era la suya Que la escribió hace diez años Me Me hizo Bueno me dolió porque aunque decía para mi familia Prácticamente solo hablaba de mí Eso solo me hizo creer en él todavía más Cuando descubrí que tenía un poder especial Pensé que era el destino Tenía miedo pero pensé que si cooperaba con el grupo Kirillio Me daría cuenta de que es lo que O descubriría que es lo que pasó en realidad Por eso acepté luchar con mi persona Utilizando mi persona Pero aparentemente todo fue para nada Bueno has descubierto la verdad se supone Eso no es cierto Supongo Venga anímate Sin motivo específico para animarte No es cierto Supongo Venga anímate No es cierto Si es cierto No es cierto Solo intentas hacerme sentir mejor Yo no el chat Que conste en acta ¿Por qué la realidad tiene que ser tan dura? Yo te había mandado ya la mierda hace un rato Si no fueras la única curandera del grupo ¿Por qué la realidad tiene que ser tan dura? He intentado tan difícil Para citar mi miedo Y esto es lo que obtengo Intenté Tanto Superar mis miedos Y esto es lo que consigo Tal vez solamente esté celosa de Mitsuru Senpai Quiero decir ¿Por qué mi padre y no el suyo? Tío el suyo tiene un parche en el ojo Y fuma apuros Es cojonudo su padre No te apuntas con el padre de Mitsuru Es mi ídolo Soy una persona horrible ¿verdad? No específicamente No, no lo eres No te eches la culpa Así es como es la gente Como es la gente Ah, celosa y Unos cabrones en general Sí No No eres una persona terrible No te eches la culpa O así es como es la gente Eres una más Del montón me atrevería a decir Así es la gente En serio Si tu padre fuera güey no se hubiera muerto Se hubiera tenido más protagonismo Si no hubieras sido tu protagonista Tu padre seguiría vivo Los protagonistas no pueden tener padres La tercera Así es como es la gente No te eches la culpa Somos dos iguales Yo estoy deseando que te mueras ahora mismo Buah No eres Tú El don perfecto Yo no tengo padres Nada te preocupa Y ahora tienes el valor de decirme Cómo debo sentirme Por supuesto ¿Crees que me conoces? Yo tampoco tengo padres Tú no sabes nada Sigo sin tener padres Estamos en una situación bastante parecida Si lo piensas Y creo que mis padres estarían en el ajo De alguna forma O sea Soy el protagonista Tienen que estar en el ajo Lo siento Mi cabeza es un desastre Tengo tanto miedo Ya no sé qué hacer Estoy totalmente perdida Dime ¿Qué debería hacer? No pierdas la esperanza ¿Está bien no saber qué hacer? Quédate con nosotros y lucha Lucha Suicídate Deja que la desesperación te domine Únete al lado oscuro de la fuerza Siéntelo Dios Quédate con nosotros y lucha Déjate de moñeces Llevas sin padre Diez años ya Haz que te adopte el padre de Misuru Además serás rica Lucha y eso ¿Eh? Únete al lado oscuro Sabes que quieres Sabes Realmente eres Eres Único Lo siento por actuar así Tú también has perdido a tus padres ¿No? ¿Sí? Y En lugar de dejar que me afecte He conseguido apartar todo tipo de personalidad Lo más lejos posible de mí Y ahora No tengo ninguna En lugar de ser La reina del drama Como tú Pero bueno Pero ya estoy bien Estoy acostumbrada A Enfrentarme a situaciones Estresantes ¿No lo parece? De todas formas Gracias por Escucharme Bien Enrollémonos salvajemente En la playa Déjame adivinar Senpai te pidió que me trajeras de vuelta ¿Verdad? Por supuesto Ya lo creo Sí Vine porque quería Y ahora estamos solos No digo nada Guiño guiño Senpai dijo que me trajeras Y eso sí O vine porque yo quería Literalmente sí Pero bueno No tenemos por qué volver ahora O sea Tenemos un ratete Tenemos cinco minutos Y ni uno más Suficiente Vine porque yo quería Digo Eso Eres todo un caballero Ya sabes Agáchate y Darle un abrazo No hacer nada Creo que le dije que sí Directamente Darle un abrazo No hacer nada de nada En absoluto Y seguir con las manos Metidas en los bolsillos Habrá que sacar la mano De los bolsillos No sé si puedo No sé si el protagonista Es capaz de sacarse Las manos de los bolsillos Va a ser duro Va a tener las manos Pegas Creo que tiene las manos Atadas a las A las costuras De los bolsillos Darle un abrazo No hacer absolutamente nada En absoluto Lo estamos sintiendo Darle un abrazo Totalmente fuera Del personaje Esto Clase de abrazo No le estás tocando Es un abrazo Japonés La gente En Japón Es alérgica A tocarse Al contacto físico A lo mejor Se abrazan sin tocarse Es posible Es totalmente Lo que parece Y hubiéramos llegado Más lejos Si no hubieras Interrumpido ¿Por qué ¿Por qué Tardáis tanto? Todo el mundo Está esperando Se supone Que esta tía Está ofendida De la hostia Y puede Que no hubiera Vuelto En toda la noche ¿No hemos tardado Tanto? Déjanos un momento De intimidad Por Dios Deberíamos No éramos colegas Otra vez Déjame un momento Ya es casi La hora oscura Deberíamos volver No hemos tardado Tanto Oh sí Está Cierto ¿Me he perdido algo? Desafortunadamente No En realidad Vaya Todo el mundo Ha votado La que menos A Yukari Pero da igual Mientras podamos Pillar Cacho O quien sea Si se nos pone Una piedra delante Pues a la piedra Que se me olvida No importa Donde estés Cuando llega La hora oscura Bueno Claro Sabes He estado pensando Últimamente ¿Me vas a contar Tu vida ahora? Una vez que despiertas El poder De tu persona Recuerdas Todo lo que pasa Durante la hora oscura Es como Cambiar Tu inocencia ¿Qué? A cambio De tu poder Ya no puedes Mirar Ya no puedes Ignorar Las cosas Que no quieres Ver ¿Por qué te pones Filosófica ahora? Viene la hora oscura Sombras Y todo eso Uuuu Miedo No Ni siquiera Esa alegoría Tenía sentido Supongo que estoy Atrapada con vosotros Que podamos ver Usar a las personas No quiere decir Que nos tengamos Que unir al grupo Quirillo Y descubrir Que pasó Con tu padre Ni nada de eso Literalmente No tiene nada que ver Con lo que está diciendo Con la realidad Estoy atrapada Con vosotras Si Ahora que eso está Que ese asunto Está cerrado Vámonos Volvamos Sientes como si te vigilaran No me hubiera importado Vámonos